Con una inversión de 3 millones de pesos, el Gobierno del Estado rehabilita dos tramos carreteros en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, con el objetivo de mejorar las vías de comunicación, la seguridad y detonar el crecimiento de la demarcación. El presidente municipal, David del Razo Martínez, informó que tiene un avance del 50 y 30% en dichas obras. A través de la Secretaría de Infraestructura logramos ahorita que ya están un avance de una del 50% y otra del 30% en dos calles principales. Tenemos nuestra calle Circunvalación que conecta la cabecera con San Lucas Tlaxcalco, es una calle que estaba totalmente en el olvido por más de 40 años. Hoy se van a hacer lo que es el lado creto, en este caso el adoquinamiento de esta calle y otra calle en San Miguel Contla que es la calle Guerrero. Son calles que han estado abandonadas por mucho tiempo y que sobre todo en términos monetarios era una cantidad que en algún momento un municipio no la podía absorber. Del Razo Martínez explicó que estas obras generan además empleo en la demarcación pues se contrata a mano de obra local. Por ello, reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Cuellar pues señaló que el presupuesto del ayuntamiento era insuficiente para realizar estos trabajos de rehabilitación. Nosotros como tal pues recibimos un presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal y pues bueno, sabemos que esto no alcanza. Por eso es parte de nosotros donde alcanzamos y alzamos la mano para poder gestionar con nuestra gobernadora esa parte y hoy dos calles se van a inaugurar. Ahorita ya llevan un avance importante estas dos obras, esperamos para que el gobierno del estado venga a hacer esa inauguración con todo gusto, tenemos que cortar ese listón. El Edil agregó que adicionalmente el ayuntamiento invierte alrededor de 11 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para generar 47 obras de servicios básicos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.